Son cuatro días que la ruta Santa Cruz-Trinidad permanece bloqueada, entre tanto los transportistas que están movilizados en la carretera precisamente en el punto de San Julián han llegado a un preacuerdo con el Ministerio de Gobierno. En varios intentos de diálogo entre transportistas y autoridades nacionales para llegar a una solución al problema, los dirigentes del sector movilizado ponían como condición liberar a los bloqueadores detenidos, caso contrario no levantarían las medidas. No, no, no hay ningún preacuerdo, no hay hasta el momento, estamos siguen siendo condicionados, no están nuestros compañeros liberados aún, entonces no hay, no hay, hay mucho condicionamiento y nosotros no hemos venido a eso, hemos venido a dialogar, hemos venido a que se nos liberan nuestros compañeros transportistas. Bueno, siempre voy a decir que estamos aquí, estamos desde la una de la tarde, son las seis, mire, y no hay la voluntad, muchos nos condicionan para empezar el diálogo. Toda vez que ya anteriormente ya habían firmado contratos, ya tenían que estar dando solución, pero han incumplido en ese sentido. Es de esa manera que a partir de ahora con el diálogo, esperemos que se continúe y se haga el arreglo de todos los caminos. Que haya un compromiso, quizás sea el último que se firme con los de ABC y que cumplan, porque la molestia de incumplimiento que han hecho y que no se inician las obras en la carretera del tramo Paraíso Trinidad. Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, respondió indicando que mientras no levanten los bloqueos, el diálogo y la firma del acuerdo no se realizaría. Nos ha sorprendido esta medida intempestiva, una medida injustificada, una medida que está perjudicando a los productores, está perjudicando a los pasajeros, está perjudicando a los servicios. Hasta el cierre de esta nota periodística, los transportistas movilizados seguían esperando el llamado para instalar las negociaciones.